Estuviste también en lo que fue la presentación de un plan de Qatar con su responsabilidad ambiental y con David Beckham como uno de los embajadores. Sí, porque Beckham aparte ha sido la cara del turismo en Qatar. Él promocionó muchísimo el mundial en los países aquí aledaños. Es una de las caras visibles de Qatar. Quiere comprar el Manchester United y parece que anda haciendo unas extras por acá también para ver si suma algunos dólares el ex Real Madrid. Porque estuvo en esta presentación de un mural que se hizo donde Qatar tiene todo un programa ambiental enfocado en el 2030 y todo que tiene que ver con lo sustentable. Uno de los jeques de aquí es el que acompaña toda esta movida que se hace aquí en Qatar para aprovechar el mundial. Pero también el eje de su fundación pasa por la educación. Apuntar a la educación para terminar con la pobreza y el programa hoy apunta a Uganda, pero también han tenido programas en Ruanda y en otros países de África. Este en particular quería mostrar un programa sostenible a través de la difusión que se le puede dar por estar en la Copa del Mundo. David Beckham fue la cara visible de un pequeño y espueto discurso y después, allí los vemos, se iban en esos carritos rumbo a un paseo en barcos. Eso es en la zona de Qatar. ¿Le gustan los barcos? La zona de... Miren qué bonito. Los barcos. Miren qué bonito los barcos. Claro. Allí con las leyendas de lo sustentable y de todo lo que tiene que ver con el programa en el que está enfocado Qatar de cara al 2030. Y esa es la zona de Qatar a Beach, donde tenés las playas públicas y privadas. Pasamos un ratito por la playa, estaba lo público, pero a algunos les querían cobrar, les querían cobrar 10 dólares. Y entonces se armaban las discusiones, pero si les habían dicho que era la playa pública, bueno, era que ir lidiando con eso. ¿Te has podido meter al mar? No, no, porque eso lo vamos a hacer en vivo. ¿En vivo, Lucina? No le quemes lo que viene. Si queda mucho mundial. Chicos, espectacular. Llevaste el traje de baño, ¿no, Matías? La zunga. Lo traje, me traje el fucsia. El tema es que yo tengo fe en que vamos a pasar, o sea, que no nos quedamos el sábado. Si nos llevamos a volver el sábado, tengo que meter para el lunes, el martes y... Y pegar la vuelta. Bueno, pero tengamos fe, Matías. No diga eso. Porque aparte yo le voy a decir algo, Matías no sabe nadar, chicos.